y bueno, me voy hasta donde está en Aucalpan, ahí está Nayeli, la saludo con todo gusto en este viernes. Hola Nayeli, ¿Cómo estás, chancluda? Hola, buenas noches, ¿Cómo estás, pandita? Buenas, las tengo usted, yo muy bien, listo para irme al pedódromo el día de hoy. Platícamelo todo, Nayeli, bienvenida al Panda Show, aquí le hablamos, chancluda. Hola, mira, este, quiero hacerle una broma a mi hermano José Luis, él está en Los Ángeles, California. Este, pues yo tengo más o menos año y medio que me separé de mi pareja. Y bueno, tengo dos niñas, una de tres años y una de dos años. Este, pues él siempre me ha apoyado así en todo, de hecho, cuando me separé, este, siempre estuvo conmigo, me apoyó, este, junto con mis papás, tengo otro hermano aquí en la ciudad de México, y este, pues no, sé, quiero hacerle esta broma a mi hermano. Mira, la broma va a consistir, yo ya le platicé a mi hermano que estoy saliendo con un chavo del despacho, yo trabajo en un despacho. Ajá. De cobranza. Ajá. Y le ibas a decir que el chavo ya te despacho el del despacho. Que ya me despacho. No, sí le voy a decir que estoy saliendo con un chico de ahí del despacho que se llama Sergio. Ok. Este, de hecho, él ha querido hablar con Sergio, pero Sergio ya no, no le quiere contestar la llamada. Porque es así como que. Ah, mira, cuyón. Sí, así como que es muy agresivo, y de hecho yo le mandé un correo y le dije, hermano, este, espero que me entiendas, estoy saliendo con un chavo y todo eso, y me contestó, este, dile ese pensativo, que quiero hablar con él, porque no se va a pasar de listo contigo, y entonces lo leyó Sergio y se santo, dijo, no, ya no le vamos a hacer bromas. Ok, entonces yo voy a ser Sergio, Sergio, que ya te embarazó, se va a casar contigo, este. No, no, que se va a casar conmigo, mira, la idea es que tú te hagas pasar por Sergio, entonces, este, pues yo le voy a decir, ¿sabes qué, hermano? Estoy embarazada, este, tengo saliendo con Sergio dos meses, y tengo un mes de embarazo, pues yo apenas me di cuenta el día de ayer, porque pues yo nunca le hablo a Estados Unidos, o sea, nunca, nunca le hablo, entonces, este, le voy a decir que estoy embarazada, pero que necesito que, nunca le he pedido hacer favor de, económicamente vaya, nunca yo le he dicho, oye, hermano, necesito dinero, no, pero esta ocasión, sí, para la vez, ¿sabes qué? O sea, la broma va a consistir en que ya te embarazaste de Sergio, y le vas a pedir una lana. Una lana, pero para no tenerlo. ¿Estás preparada? Claro que sí, pandita, preparada. En marco, las bromas están aquí. Saludos al Panda Show, de Marcelo Edrar, jefe de gobierno, mucha suerte, gracias. El Panda Show está de guau. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Wicho? Ajá. Hola, Wicho, soy Jelly. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Bueno. Sí, ¿quién hablás? Jelly. ¿Qué pasó, Canola? ¿Cómo estás, carnal? Bien, ¿qué pasó? Oye, carnal, quiero platicar contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te enojes, carnal ¿Ya ves que te había platicado que estoy saliendo con alguien del despacho? ¿Qué pasó? ¿Sí te acuerdas? Mira, déjate, marco ahorita para atrás No, 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 si puedo marcar, no hay problema ¿Del otra? No, no marques No me voy a tardar No marques, no te preocupes ¿Qué pasó? ¿Ya ves que te había platicado que estoy saliendo con Sergio? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ay, Wicho Necesito que me ayudes ¿Qué pasó, pues? ¿Qué te hizo ese güey? Ay, Wicho Lo que pasa es que, mira Me da mucha pena decírtelo, pero estoy embarazada ¿Qué? Sí, Wicho, estoy embarazada Pero... Pero mis papás no saben nada No quiero que esto se vaya a hacer grande, Wicho ¿Cómo que no saben nada mis papás, Wicho? No, Wicho ¿Qué te dije la otra vez? Sí, hermano Me dijiste que me cuidaba y todo Entonces, pues ya no estás chiquita, Wicho Ya sabes qué es lo que haces ¿Sos hijos de la chingada? ¿Dónde estás? Está aquí, pero yo necesito... A ver, pásamelo, pásamelo, pásamelo No, no, yo necesito platicar contigo Pásamelo Necesito decirte algo ¿Qué pasó? Es que, mira, yo ya estaba platicando con él De hecho, yo no quería marcarte Pero, pues, no tengo otra alternativa Él se quiere hacer responsable del niño, pero... Pero dice que... En realidad no quiere a Emily ni a Vanessa Y no quiere que... A ver, pásamelo, pásamelo, pásamelo Yo no voy a hablar nada Yo voy a hablar con ese cabrón Pásamelo No, Wicho Pásamelo No, Wicho, yo quiero platicar Emily, pásamelo, dalo a mi mamá ahorita Pásamelo No, no le marques a mi mamá Porque sabes cómo está Pásamelo No Wicho Pásamelo ¿Te puedes llevar a mis hijas para allá? Pásame ese cabrón Wicho Tranquila, si quieres dale explicación Si no, cuélgale Me está haciendo gastar Ya, mi amor, espérame Ah, calmen, calmen Pásame ese pinche baboso A ver, pásamelo No, Wicho No le hables así tampoco Pásamelo Pero no le hables así No, descuérdate Ahorita le voy a hablar a mi mamá, ¿ok? No le marques, Wicho 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 Ahora sí te tardaste, chancluda Ahora sí te tardaste ¿Por qué no me lo pasaste? Pues porque no te escuché No te escuché bien No, marcale Marcale Porque le vaya a marcar a mi mamá Y no Espérate, espérate Él estaba insiste Insiste Yo por eso me empecé a meter Bueno Wicho ¿Qué pasó? Wicho, ya, tranquilízate No le marques a mi mamá Ok, no le marques a mi mamá Aquí está Sergio Ahorita te lo paso Toma a mi mamá La otra línea ¿Sí? No, 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 Wicho Cuélgale Te paso a Sergio A ver, pásame ese cabrón Sí, te lo paso Toma, mi amor Tranquilo Bueno Bueno ¿Qué pasó? ¿Cómo que bueno, compa? ¿Qué tranza, güey? Mira, vato A mí no me estás hablando Con tus pinches babosadas, compa No me conoces Y yo te conozco a ti Donde vives y todo, vato Bájale, bájale No, 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 bájale Bájale, bájale Bájale No, 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 no Bájale, mi madre Bájale ¿Por qué me vas a hablar así? ¿Qué te pasa, hijo? Tranquilo ¿Qué te pasa ese pendejo Con mi hermana? ¿Quieres que hable mozo o no? ¿Quieres que hable mozo o no? No, no, no Yo no me pasé nada Dile, bájale, ¿cómo te voy a decir? Una cosa que te voy a decir, vato Dile quién las abrió ¿Quién las abrió? Esa es cuestión de vos Nada, aquí les hablo a mi madre, pendejo Fíjate cómo estás hablando de mi hermana Yo no tengo la culpa Que tengas una hermana bien caliente, hijo Y era hijo de la chingada No te sueles a decir de mi hermana Porque vuelta en ese momento Es como no Es una tascada Voy para allá Te voy a romper toda tu madre, vato Mejor cálmate Vente para acá, tío Que yo te tengo miedo, hijo Yo soy de molino Yo soy de barrio Doctor, es el que luego Luego yo estoy diciendo Bueno, tú estás poniendo Bueno, vato ¿Cómo que es eso? ¿Que no quieres a mis sobrindas? ¿Cómo que no? Pues total, ya te embarcaste Ya, no, no, no Mira, vato Si ya te embarcaste con ella Tienes que ser responsable con ella ¿Sí? Y tú bien sabes Qué paquete trae mi hermana también ¿Eh? Sí Si yo me ando comiendo a tu carnala Yo no tengo nada que ver Con tus sobrinas ¿Por qué no te las llevas a los Unites? ¿Eh? Son tus sobrinas Es tu sangre, no la mía Mira, vato ¿Verdad? Yo es que voy a ir Y te voy a romper todo el hocico, vato ¿Y qué? ¿Qué es que tengo miedo? ¿Qué es lo que me das? Bueno, bueno, vato Mira, te digo una cosa Mira, vato Si tú no para embarazar a tu hermana Tengo para partirte el hocico No, no, no A mí me pelan los pinches dientes, vato ¿Cómo ves? Bueno, sí Pues tu hermana también Así te lo digo de frente Y te lo digo de frente A mí me pelan los pinches dientes, vato Que me la iba a pelar Imagínate No, no, no ¿Sabes qué? No, no, no ¿Sabes qué? ¿Qué? Mañana voy a ir Y te voy a romper todo el hocico Vas a ver Hijo de la chingada Vas a ver A ver, ¿te vas a venir caminando? Dime para irte a recoger ¿A qué carretera? ¿O por dónde? ¿Eh? ¿Te habló? ¿Te habló? ¿Te habló? Esa es la que arde, palita No, sí Me le puse al tiro Y le bajó la cinta Oye, ¿pero sí le marcó a tu mamá o no? Este, no sé ¿Qué pasó? ¿Más te marcó? Se está marcando, pandita A ver, ¿pero tu mamá le contestó o no? ¿Qué o qué? Ay, no, no le ha contestado Le dije que no contestara Oye, ¿y por qué no que le hable tú? Le dije, supuestamente le dijiste que tu mamá no sabía Ajá ¿Por qué lo que le hable tu mamá Y que le diga que no has llegado desde hace dos días Y que estás preocupada? Que está preocupada Este, pero no sé si mi mamá le quiere entrar a la broma Porque ella no quiere Ella no quería que le hiciera esta broma a mi hermano Entonces, este ¿Sabes qué? Lo que podemos hacer es que igual Híjole Mi hermano entre la broma Bueno, vamos a ver una cosa, espérame Ok, vamos a pensarle bien cómo lo terminamos Platica con tu mamá hasta dónde quiere llegar Ajá Yo muy rápido comerciales, pero no le contesten, ¿ok? ¿Qué pasó, mi hija? A ver, tu jefa no quiere entrar, ¿verdad? No, no quiere porque, este... No quiere, de hecho ya está marcando mi hermano, pero no quiere contestar Ok, bueno, vamos a marcarle, este... ¿Qué te parece si ya le suelto lo del aborto y ya si no quiere, pues ya este... Ok, suéltale, suéltale, exactamente, suéltale lo del aborto, tú tranquila Bueno, mejor tú, no yo ¿Oh? ¿Bueno? Bueno, Estefany Ajá Oye, este... ¿me comunicas con mi hermano? Ah, me dijo que iba a ir a comprar un boleto, no sé qué pasó andante No, no manches No, 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 no ¿Su celular o algo? Oh, aquí lo dejó, es que no le serví, lo dejó cargando No, Estefany, este... Comunícamelo, alcánzalo, no sé No sé si se quieren esperar, no sé, vino aquí, me dijo que yo ahorita venía No sé qué dijo, que iba a ir aquí de uno de los, unos boletos ¿Te comentó algo? No, nada más escuché que estaban peleando, nada más se salió y me dijo, ahorita vengo, voy a ver unos boletos No, Estefany, este... ¿está muy retirado de ahí? Ah, como un poco, como unos 15 minutos de aquí o 10, a veces no se tarda, no sé qué Este, ¿tienes modo de localizarlo? No, es que dejara aquí su celular No sé si lo quieran esperar aquí en... que lo deje aquí en la línea o... A ver, espérame tantito, Estefany, espérame Sergio 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 ¿Qué pasó, mi amor? Oye, que mi hermano ya salió a comprar un boleto, no sé qué ¿Quién es tu cuñada? A ver Sí Bueno ¿Bueno? Buenas noches, señora, habla Sergio Buenas noches El novio de Anayeli, lo que pasa es que... Perdón, ¿eh? Buenas noches No, bueno, ajá Este, yo, este... Le mando un saludo desde Naucalpa, buenas noches Oh, igualmente, ¿sabes? Mire, lo que pasa es que, este, su cuñada, ¿no? Ajá Y yo, este, andamos saliendo Y ahorita, este, es que está pasando algo, entonces, este... Pues, la verdad, su marido y yo nos hicimos de palabras, ¿verdad? Y, bueno, ya estoy platicando con su cuñada y hablo para pedirle una disculpa Porque, bueno, pues, estamos pasando una situación difícil, ¿verdad? Ajá De pareja, yo creo que usted con su esposo también se ha peleado Y pierde aún la cabeza Sí Y se empieza a levantar la voz, entonces, pues, ya Anayeli me hizo entender que es su hermano Y que está lejos y que no lo había visto Porque, porque... Pero es que también su marido me empezó a insultar Ajá Y me empezó a mentar la mamá y todo Pues, uno también se calienta, ¿verdad? Sí Entonces, me lo podría pasar, es que quiero pedirle una disculpa Oh, ok Si me puedes esperar un momento, a ver si lo alcanzo allá afuera Sí, por favorcito, aquí le espero, muchas gracias Ok Ok, espérame un momento Claro Anayeli, ya se fue ¿Tu, tu, tu hermano tiene papeles? No, pandita Uy, Dios Capaz que compre el boli luego No, no manches, no, este... Pues, a ver, ahorita si lo alcanza Porque, no, él no tiene papeles por allá No manches Es que sí, sí es bien aventado, pandita No, pues, el problema es que si se regresa luego tiene que pagar el coyote de Regis Pues, le das chamba, ¿no? ¿Tú, no? Híjole No, 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 ahorita sí ¿Qué crees que se está llamando a la casa de mi mamá, pandita? Ahí viene, ahí viene Ahí viene Sí, sí, sí ¿Vas tú o yo? ¿Vas tú o yo? Ok Yo Ya, tranquilos, ¿eh? Tranquilos Ok A ver, ¿qué onda? Yo oí una, yo, yo oí una voz Yo oí la voz de un macho Entonces sí, era mi hermano En la torre, imagínate que compre el boleto de avión No, no, cállate No, 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 cállate Imagínate Se lo pagas, ¿eh? ¿Eh? Se lo pagas Se lo de menos, ¿a qué me va a regañar mi mamá y mi papá? ¿No contestan? No, no, es que yo oí la voz de un macho, pero no Algo así medio lejezones, pero no Ahora, ¿dónde crees que lo vaya a buscar, tú? Pues es que no, ni idea, porque no, no, no sé De lo enojado fue a comprar un boleto de avión para regresarse Es que sabes que, que él sí es bien aventado Oye, pero ¿por qué no lo puede comprar por teléfono o algo así? ¿O cómo? Este, la verdad es que nunca he estado por allá No sé cómo esté la movida, pero este Pero sí es bien atrabancado O sea, de hecho Este, uno, bueno, una hermana que tengo aquí Y se puso un poco enfermo y ya se quería regresar Se quería regresar para ver cómo estaba y todo Entonces sí, es muy aventado Sí, es muy grosero, se enoja y todo Ya ves ¿Puedo hacer una maneta? ¿Puedo hacer? ¿Bueno? Wicho ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde fuiste? ¿Eh? ¿A dónde fuiste? Mira, ya deja las cosas, sí, sí, yo mañana voy para allá No, Wicho ¿Ok? Oye Oye, Wicho ¿Qué? Tranquilo, mira, yo ya platicé ahorita con Sergio Ya no quiero hablar yo con ese bato, Geli Ya no quiero hablar contigo Y está más tranquilo ¿Está bien contigo, sí? Wicho, por favor Ya, deja las cosas, sí Pero lo único que te digo es que con ese cabrón no te vas a quedar Y si no quieres las niñas, yo me voy a sacar algo de las niñas y de la factura Que si es que estás embarazada también, Geli Pero eso no se va a quedar así, Geli, contigo Nada más permite No, 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 escúchame Bien claramente hablé contigo desde la otra vez ¿Sí? ¿Wicho, me quiere? No, escúchame ¿Wicho, me quiere? Nada más dime si me quiere No, 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 ahorita no es nada de que te quieran, Geli No, no, escúchame No, escúchame, ¿me quiere? Este vato, si tantos pantaloncitos tenía desde que se metió supuestamente contigo Hubiera hablado conmigo ¿Por qué nunca habló con Ricardo también? Y ahorita voy a hablar con este cabrón de Ricardo y con mi papá también Pero ellos no sabían nada, ellos no los metas en esto No, pues más a mi favor, Geli, no, porque yo estoy por acá Te quiero pedir una disculpa, dile que se puede hablar Mira, escúchalo, nada más, nada más te lo voy a comunicar No, 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 nada, nada Dale la oportunidad Somos familia, somos familia Nada, nada, ¿cuál familia, bato? Tú ya tienes que conozco ni me conoces, ¿sí? No digas que somos familia Oye, te lo voy a comunicar, te lo voy a comunicar Toma, mi amor Bueno Bueno, ¿de qué? Perdón, cuñado Nada, a mí no me llames cuñado, ¿sí? Porque no somos nada Mira, creo que somos hombres, ¿no, pedazos? No, no, somos hombres Y mañana te lo voy a demostrar que soy un hombre Y va a dar lo que te va a pasar, bato Creo que nos calentamos, espérame O sea, pues es que me hablaste acá y todo, pues No, bato, es que con mi hermana nadie se mete, bato Que te quede bien claro Yo la quiero y la quiero bien Pero espérate, por eso Mira, yo creo que para que podamos enterernos Hay que tener un diálogo Nada, yo contigo, diálogo, no, bato Desde que te dices que hago que no quieres a mis sobranitas Y que no se quede que caliente mi hermana A mi hermana ningún pendejo se expresa así, bato Porque una vez te lo digo ¿Sí? Perdóname, pero pues es que Bueno, pues Mira, quiero tener cuidado con lo que digo Este, porque no quiero que te calientes Y si te estoy pidiendo una disculpa es por tu hermana Porque realmente la quiero Neta Mira Por esta No, 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 no Yo mañana arreglo esto contigo, bato Esto no se va a quedar así Pero, pues, ¿cómo vas a venir si estás bien lejos? No me importa, bato Y yo no te preocupes Yo ahorita salgo para allá en la noche Y mañana nos vamos a ir temprano ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Y cómo te vas a venir? De seguro me voy a ir en camión, en burro No, pues, ya viste cómo me contestas Este, perdón Este, juicio No, yo me voy a estar cargo de la creatura Y de mis sobrinas también Porque, este, hemos estado hablando Porque a Nayeli quería hablar contigo, este ¿Me pudieras prestar, este, una lana Porque quiere abortar? ¿Qué? Te la pago Es que yo creo que sería lo mejor Mira, bato, ya mejor no Cállate los cinco, bote Ya no me digas nada, bato Pásame, mi hermana Está chido Qué cosa que yo quise las cosas bien ¿Qué cosas quieres hacer bien, bato? ¿Cómo que? ¿Presamos la lana? ¿Qué? Pues ella es la que quiere Es la que no quiere al chamaco ¿Cómo que? Ay, es la que no quiere al chamaco No, porque yo le dije Que si hacemos vida juntos Pues es solos para con nuestro niño ¿Y por qué no te quedas tú las niñas? Mira, bato, yo no puedo quedar Hasta con tu hijo Si es hijo o niña o niño Yo con ella me quedo Y con mi hermana también me quedo ¿Cómo ves? Pues va ¿Eh? Pero de mi cuenta corre Que con mi hermana no te quedas, bato Eso es, corre de mi cuenta Estamos enamorados No, a mí no ¿Tú qué? Ay, bato ¿Cuántos años tienes, bato? Pues cuántos mechas Ustedes están un pinche chamaquito Porque por la forma en que piensas Para mí es ser un chamaquito estúpido No me hables así, bato No, pues la verdad, bato ¿Qué quieres que te hable? Oh, que te aplauda Que te mande flores No, pues yo Mira, bato Es un principio Si tú sabes No, no, escúchame tú Pero, mira Estoy aguantando No, a mí no me aguantes nada, bato Nada más por la Nayeli Nada más por tu neta No, no te aguantes por mi hermana, bato Somos hombres Si me quieres matar la madre Miéntame la madre, bato ¿Cuál es el pinche pedo? No, yo me puedo calentar todo Pero mira Mira, me estoy mordiendo la lengua Nada más Para que no te caliencen No te mordes la lengua, bato No te mordes la lengua Después te pones como un niño Y cuelgas el teléfono No, no, no ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? ¿Por qué cuelgas el teléfono? Mira, bato Lo único que hacen las niñas Es colgar el teléfono Por eso te digo Estoy midiendo Niña eres tú, bato Lo que quieres hacer Que no tienes los pantalones Suficientes para mantener Esa criatura O las de pinches calenturientas Que tú tienes ¿Qué culpa tiene la criatura? Eso lo hubieras pensado antes, bato ¿Sí? Bueno, porque conseguí Hice las cosas No, tú no quieres hacer nada bueno, bato Te voy a pasar a tu hermana Te pasa a mi hermana Y me cuenta, corre Que vas a ver Lo que te va a pasar mañana, bato Bueno, nada más te digo una cosa A mí no me espantas Ni me amenazas, bato Porque mañana me vas a conocer No, te digo una cosa ¿Qué? Tu hermana se mueve bien rico Déjate la paso Ah, hijo de la chingada Ya cállate los hijos Ya, te hablan Te hablan Yo que hice las cosas bien, mi amor Hijo de este Ya, ya, ya No te pongas No te pongas ¿Verdad es que ese hijo de la chingada Lo voy a ir a matar Al méndigo desgraciado, eh? Cálmate, huicho Hijo de la chingada ¿Cómo que hay? Que se mueve bien rico Tú también Vas a ver, Yelly Vas a ver Cálmate Pues te estás diciendo la neta Cálmate Vas a ver Te estás diciendo la neta Cálmate No, no, no Ese pinche vato No, no No, no No sale ni lo que le espera, Yelly ¿Eh? Ya, huicho Ya, tranquilízate Tranquilízate No le pasa algo mañana Vas a ver No, no, no Cálmate A él no le van a dar nada Con aquel cabrón Que te tuviste Que te Que te hubo los problemas Que tuvieron, mi mamá me dijo Que no hicieran animadas Porque les iba a dejar Un pinche problema Ahora chingo Mi madre, Yelly Ver a ellos que si Es hijo de la chingada Mañana no maneje muerto El cabrón Que no, huicho Cálmate Vas a ver A lo mejor Él es mi prospecto Cálmate No, 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 no Prospecto Ni que la fregada, Yelly Huicho, nada más Contéstame una cosa ¿Qué es eso de que? Contéstame una lana Que quiera Huicho, contéstame una cosa Nada más Contéstame nada, Yelly Me puedes escuchar Nada más Escúchame Es lo último que te voy a decir Y ya haces lo que quieres ¿Vale? ¿Qué? Escúchame Te voy a hacer una pregunta Pero me contestas Con la neta ¿Cuál neta? Ya no tengo yo Deje hablar con cuál neta Nada más contéstame ¿Qué quieres que te conteste? ¿Cómo se escucha El panda show? Es una broma, hermano A toda máquina ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Es una broma! A ver, panda, Pepe No es cierto Estás en el panda show Oye, Pepe Te hablamos a la radio Te hablamos del panda show Puedes sintonizarle A la 950 Aquí en Los Ángeles A la 950 950 Estamos en el 104.1 FM Lo que pasa es que Anangeli Oye, perdón Me encantó Cómo cerré Oye, te digo una cosa Tu hormona se mueve bien No he parado de reírme Oye, espérame Te voy a comunicar a tu hermana Para que te explique Por qué la broma Tu mamá está ahí Este... Ya sabía Ahí está mi mamá también Ahí está tu mamá Está toda la familia A ver, Anayeli Ahí está tu hermano Explícale 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 Gracias, bandita Hola, hermano ¿Cómo estás? ¿En qué estación estoy, Anangeli? 950 ahí en Los Ángeles 950 FM No, baboso En el FM no existe 950 en AM Oh, 950 AM Ya viste Ya viste por qué luego embarazan a tu hermana Te pones bien menos No sabe ¿Qué traza, hijo? Es una broma, hermano ¿Ya me escuchas? Sí, sí, sí Te escucho ¿Ya me escuchas? Nada más Te quería hacer esta broma Mis papás saben Mi hermano Este... Blanca Todos saben, hermano No, está tranquilo ¿Combriaste el boleto o qué? Sí, ya fui a ver lo del boleto No, no me he Pero no lo compraste, ¿verdad? No, lo aparté para pagarlo en una quincena más Ah, no, no Pues entonces cáncelalo No, cáncelalo 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 Cáncelalo, hermano Mira, nada más quiero decirte que te quiero mucho Y de verdad, este Muchas gracias por todo el apoyo que me has dado Este... Por todo, carnal O sea, te quiero mucho No, pues igualmente Y tú sabes que no les voy a fallar, carnal Aquí las cosas van bien Con Emil y Vanessa Todo va muy bien Y pues... Entonces, este... Pepe, Pepe, te digo una cosa, Pepe ¿Qué pasó, Panda Show? Tu hermana se mueve bien rico ¿Qué le va? No, pero... Espera, es neta Ella no me dejará mentirle Porque es una madre soltera Trabaja, aparte va re bichido Tiende las camas Anda de arriba para abajo Le ayuda a tu mamá O sea, se mueve Pero... Pero así, cañón Es bien activa Neta ¿No te sientes orgulloso De tener una hermana así? No, no, no Sí, pero en buena manera No es mala manera, ¿eh? No, pues yo le estoy diciendo En buena manera ¿O te mueves en mala manera, Anayeli? No Ahí está la prueba Ahí está la prueba Mira Por eso cuando le dijiste Yo le dije Pues te está diciendo la verdad No te enojes Oye, Pepe Este... Con la broma Te quiero hacer una pregunta Sí, dime ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más te sudó? No, pues aquel jean Oye, Anayeli Comunícale a tu mamá Yo sé que ella Digo, ella no fue parte de la broma Está enterada Escuchó la broma A ver, espérame Incluso le pedimos que participara Pero no quiso No quiso tu mamá Espérame Porque no quiere que te enojes Pero bueno, para que la saludes ¿Quieres saludar a tu mami o no? Sí, sí, sí ¿Cómo no? Bueno ¿Qué pasó, jefa? ¿Cómo está? Bien, hijo Mire, ya Usted sabía de esto Y no me dijo nada, ¿verdad? Este... Pues es que Fue una broma sana Nah, broma A ver, ahora me las va a cobrar Yo, bueno, a ver No, no, no Todo va bien, hijo Todo va bien Me da mucho gusto Que todo, todo haya salido ahorita Muy bien Saludos al pandita Pandita, escuchamos mucho tu programa Gracias, suegra Ah, qué amable, ¿eh? No, estuvo algo caliente todo esto, pero Qué bueno Oiga, señora Ya aprovechando la situación ¿Por qué no le dice a su hijo Ya de forma formal? Este... ¿Sí está bien dicho? ¿De forma formal? Bueno, no sé Pero... Este... Este... ¿Por qué no le dice que su hijo y yo Somos novios y que nos vamos a casar? Que esta broma fue como... Como así como que una introducción Para alivianarlo Porque sabemos que... Es de... A lo mejor A lo mejor ¿Por qué no le dice? Digo, pues ahora sí Ya rompiendo el turnón Sí, ¿verdad? Sí, dile, dile Oye, Pepe, espero que no te vayas a enojar con tu familia Fue una broma No, no, no Este... Y permíteme a Los Ángeles Te voy a mandar una colección de los discos del Panda Shop Para que te entretengas por allá Ok Este... Anayeli, ya despídase de su carnalito Sí, gracias, pandita Hola, pues, panita Muchas gracias Hermano, te quiero mucho Saber que todo esto fue una broma Y este... Por acá ando en buenos pasos y todo Sale, tú no te preocupes por nada Y este... Pues... Lo tengo bien presente Como me has dicho adelante Y este... Y echarle muchas ganas, hermano Oh, le puedes suscribir al pandita Que me disculpe por todas las malas palabras que dice No, no te preocupes, cuñado No te preocupes Ahora, ¿dónde crees que lo vaya a buscar, tú? Pues es que no Ni idea Porque no... No sé ¿De lo enojado fue a comprar un boleto de avión para regresarse? Es que sabes que es que el que es bien aventado Pero cualquier cosa... ¿Pero por qué no lo puede comprar por teléfono o algo así o algo? ¿O cómo? Este... Pues la verdad es que nunca he estado por allá No sé cómo esté la movida Pero este... Pero sí es bien atrabancado O sea, de hecho... Este... Bueno, una hermana que tengo aquí Se puso un poco enfermo Y ya se quería regresar Se quería regresar para ver cómo estaba y todo Entonces sí, es muy aventado Sí, es muy grosero Y se enoja y todo Ya ves ¿Puedo hacer la maneta? ¿Cómo vamos a ir? Bueno ¿Wicho? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde fuiste? ¿Eh? ¿A dónde fuiste? Mira, Yelly, ya deja las cosas Sí, sí, yo mañana voy para allá No, Wicho ¿Ok? Ya puedes agarrar el boleto Oye, Wicho ¿Qué? Tranquilo, mira, yo ya platicé ahorita con Sergio Ya no quiero hablar yo con ese bata, Yelly Ya no quiero hablar contigo Y está más tranquilo Wicho, por favor Ya, deja las cosas así Pero lo único que te digo Que con ese cabrón no te vas a quedar Y si uno quiere a las niñas Yo me voy a hacer cargo de las niñas Y de la factura Que si es que estás embarazada también, Yelly Pero eso no se va a quedar así, Yelly, contigo Nada más permita No, 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 escúchame Bien claramente hablé contigo desde la otra vez ¿Sí? Wicho, ¿me quieres? No, escúchame Wicho, ¿me quieres? Escúchame No, ahorita no es nada de que te quieran, Yelly No, contéstame, ¿me quieres? Este vato y tantos pantaloncitos tenía Desde que se metió supuestamente contigo Hubiera hablado conmigo ¿Por qué nunca habló con Ricardo también? Y ahorita voy a hablar con este cabrón de Ricardo Y con mi papá también Pero ellos no sabían nada Ellos no los metas en esto No, pues más a mi favor, Yelly No, porque yo estoy por acá Quiero pedir una disculpa Dile que se puede hablar Mira Escúchalo, nada más Nada más te lo voy a comunicar Dale la oportunidad Somos familia Nada, nada, ¿cuál familia? Tú ya tienes que conozco y me conoces Oye, te lo voy a comunicar Te lo voy a comunicar Toma, mi amor Bueno Bueno, ¿de qué? Perdón, cuñado Nada, a mí no me llames cuñado Sí, porque no somos nada Mira Creo que somos hombres, ¿no? Pedazos No, no somos hombres Y mañana te lo voy a demostrar Que soy un hombre Yo voy a ver lo que te va a matar Creo que nos calentamos Espérame, o sea Pues es que me hablaste acá y todo No, es que con mi hermana nadie se mete Yo la quiero y la quiero bien Pero espérate Por eso Mira Yo creo que para Para que podamos enterernos Hay que tener Tener un diálogo Nada, yo contigo Yo contigo diálogo No, bato Desde que dijiste Es que, oh, que no quieres a mis sobranitas Y que no se quede Que caliente mi hermana Mi hermana ningún pendejo Se expresa así, bato De una vez te lo digo ¿Sí? Perdóname Pues es que Bueno, pues Mira, quiero tener cuidado Con lo que digo Este Porque no quiero que te calientes Y si te estoy pidiendo Una disculpa Es por tu hermana Porque realmente la quiero Neta Mira Por esta No, 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 no No puedes, bato Yo mañana arreglo esto contigo, bato Esto no se va a quedar así Pero pues ¿Cómo vas a venir? Si estás bien lejos No me importa, bato Y yo no te preocupes Yo ahorita salgo para allá en la noche Y mañana nos vamos a ir temprano ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Y cómo te vas a venir? De seguro me voy a ir en camión En burro No, pues Ya viste cómo me contestas Cuño Este, perdón Este, justo Ah, a mí no ya me he escuñado, bato ¿Eh? Pues perdón Ya me dijiste Perdón No, sí, te digo Te voy a hacer una cosa, bato De que te quedes tú con mi hermana No te vas a quedar Eso corre por mi cuenta ¿Y el bebé? No, yo me voy a estar cargo De la creatura Y de mis sobrinas también Porque Hemos estado hablando Porque a Nayeli Quiero hablar contigo Este ¿Me podrías prestar Este, una lana Porque quiere abortar? ¿Qué? Te la pago Es que yo creo Que sería lo mejor Mire, bato Ya mejor no Cállate los cinco Ya no me digas nada, bato Pásame a mi hermana Está chido ¿Qué cosa que yo quise las cosas bien? ¿Qué cosas quieres hacer bien, bato? ¿Cómo que? Pásame a mi hermana ¿Qué? Pues ella es la que quiere Es la que ella es la que no quiere el chamaco ¿Cómo que? Ah, ella es la que no quiere el chamaco No, porque yo le dije Que si hacemos vida juntos Pues es solos Para con nuestro niño ¿Y por qué no te quedas tú Las niñas? Y ahora, bato Yo no puedo quedar hasta con tu hijo Si es hijo o niña o niño Yo con ella me quedo Y con su hermana también me quedo ¿Cómo ves? Pues va ¿Eh? Pero de mi cuenta Corre que con mi canal No te quedas, bato Eso es Corre de mi cuenta Estamos enamorados No, a mí no ¿Tú qué es? Ay, bato ¿Cuántos años tienes, bato? Pues cuántos me echas Ustedes están un pinche chamaquito Porque por la forma en que piensas Para mí es ser un chamaquito estúpido No me hables así, bato No, pues es la verdad, bato ¿Qué quieres que te hable? ¿O que te aplauda? ¿Que te mande flores? No, pues yo Mira, bato Desde un principio Si tú sabes No, no, escúchame tú Pero mira, estoy aguantando No, a mí no me aguanta Y bueno, me voy hasta donde está Naucalpan Ahí está Nayeli La saludo con todo gusto En este viernes Hola Nayeli ¿Cómo estás, chancluda? Hola, buenas noches ¿Cómo estás, pandita? Buenas, las tengo usted Yo muy bien listo Para irme al pedódromo El día de hoy Platícamelo todo, Nayeli Bienvenida al Panda Show Aquí le hablamos, chancluda Hola, mira Quiero hacerle una broma A mi hermano José Luis Él está en Los Ángeles, California ¿Cómo él? Este... Pues yo tengo más o menos Año y medio Que me separé de mi pareja Y bueno Tengo dos niñas Una de tres años Y una de dos años Este... Pues él siempre me ha apoyado Así en todo De hecho, cuando me separé Este... Siempre estuvo conmigo Me apoyó Este... Junto con mis papás Tengo otro hermano Aquí en la ciudad de México Y este... Pues no sé Quiero hacerle esta broma A mi hermano Mira, la broma va a consistir Yo ya le platicé a mi hermano Que estoy saliendo Con un chavo del despacho Yo trabajo en un despacho Ajá De cobranza Ajá ¿Por qué le ibas a decir Que el chavo ya te despachó El del despacho? Que ya me despachó No, sí le voy a decir Que estoy saliendo Con un chico de ahí Del despacho Que se llama Sergio De hecho, él ha querido Hablar con Sergio Pero Sergio ya no No le quiere contestar La llamada Porque es así como que Sí, así como que Es muy agresivo Y de hecho yo le mandé Un correo Y le dije Hermano, espero que me entiendas Estoy saliendo con un chavo Y todo eso Y me contestó Este... Dile ese pensativo Que quiero hablar con él Porque no se va a pasar De listo contigo Y entonces lo leyó Sergio Y se santo Dijo, no, ya no le vamos A hacer bromas Ok, entonces yo voy a ser Sergio Sergio, que ya te embarazó Se va a casar contigo Este... No, no que se va a casar conmigo Mira, la idea es Que tú te hagas pasar Por Sergio Entonces, este... Pues yo le voy a decir ¿Sabes qué, hermano? Estoy embarazada Este... Tengo saliendo con Sergio Dos meses Y tengo un mes de embarazo Entonces yo apenas Me di cuenta El día de ayer Porque pues yo nunca Le hablo a Estados Unidos O sea, nunca Nunca, nunca le hablo Entonces, este... Le voy a decir Que estoy embarazada Pero que necesito Que... Nunca le he pedido A ese favor De económicamente vaya Nunca yo le he dicho Oye, hermano Necesito dinero, ¿no? Pero esta ocasión, sí A la vez ¿Sabes qué? O sea, la broma Va a consistir En que ya te embarazaste De Sergio Y le vas a pedir una lana Una lana Pero para no tenerlo ¿Estás preparada? Claro que sí, pandita Preparada Con las bromas Están aquí Saludos al Panda Show De Marcelo Edrar Jefe de gobierno Mucha suerte Gracias El Panda Show Está de guau Va Ay, qué rastro ¿Cómo? Bueno Ajá ¿Wicho? Ajá Hola, Wicho Soy Jelly ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Bueno Sí, ¿quién habla? Jelly ¿Qué pasó? ¿Cuándo hablas? ¿Cómo estás, carnal? Bien, ¿qué pasó? Oye, carnal Quiero platicar contigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te enojes, carnal ¿Ya ves que te había platicado Que estoy saliendo Con alguien del despacho? ¿Qué pasó? ¿Sí, te acuerdas? Mira, déjate Marco ahorita para atrás No, 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 no No, no, Wicho Sí puedo marcar No hay problema Del otra No, no marques No me voy a tardar No marques No te preocupes ¿Qué pasó? ¿Ya ves que te había platicado Que estoy saliendo con Sergio? Sí, ¿qué pasó? Ay, Wicho Necesito que me ayudes ¿Qué pasó, pues? ¿Qué te hizo ese güey? Ay, Wicho Lo que pasa es que, mira Me da mucha pena decírtelo Pero estoy embarazada ¿Qué? Sí, Wicho Estoy embarazada Pero Pero mis papás no saben nada No quiero que esto se vaya a hacer grande, Wicho ¿Cómo que no saben nada de mis papás, Wicho? No, Wicho ¿Qué te dije la otra vez? Sí, hermano Me dijiste que me cuidaba y todo Entonces, pues ya no estás chiquita, Wicho Ya sabes qué es lo que haces ¿Soy el hijo de la chingada? ¿Dónde estás? Está aquí, pero Yo necesito... A ver, pásamelo Pásamelo, Carlos Pásamelo No, 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 yo necesito platicar contigo Pásamelo Necesito decirte algo ¿Qué pasó? Es que mira, yo ya estaba platicando con él De hecho, yo no quería marcarte Pero, pues, no tengo otra alternativa Él se quiere hacer responsable del niño, pero Pero dice que En realidad no quiere a Emily ni a Vanessa Y no quiere que me las lleve A ver, pásamelo, pásamelo, pásamelo Yo no voy a hablar nada Yo voy a hablar con ese cabrón Pásamelo No, Wicho Pásamelo No, Wicho, yo quiero platicar Jelly, pásamelo, dalo a mi mamá ahorita Pásamelo No, no le marques a mi mamá Porque sabes cómo está Pásamelo No Wicho Pásamelo ¿Te puedes llevar a mis hijas para allá? Pásame ese cabrón Wicho Tranquila, si quieres dale explicación Si no, cuélgale Me está haciendo gastar Ya, mi amor, espérame Ah, calm, calmén Pásame ese pinche baboso A ver, pásamelo No, Wicho No le hables así tampoco Pásamelo Pero no le hables así No, descuéntate, ahorita le voy a hablar a mi mamá, ¿ok? No le marques Wicho 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 Ahora sí te tardaste, chancluda Ahora sí te tardaste ¿Por qué no me lo pasaste? Pues porque no te escuché No te escuché bien No, marcale, marcale Porque le vaya a marcar a mi mamá y no Espérate, espérate, espérate Él estaba insiste e insiste Yo por eso me empecé a meter Bueno Wicho ¿Qué pasó? Wicho, ya, tranquilízate No le marques a mi mamá Ok, no le marques a mi mamá Aquí está Sergio A ver, acá ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué bueno, compá? ¿Qué tranza, güey? Mira, vato A mí no me estás hablando con tus pinches babosadas, compá No me conoces y ya te conozco a ti donde vives y todo, vato Bájale, bájale No, no, cuál bájale Bájale, bájale Bájale, bájale Está bien caliente, hijo Mira, hijo de la chingada No te sueles a decir de mi hermana ¿Por qué huerta en ese momento? Pues cómo no Pues es una tascada Voy para allá, vato Te voy a romper toda tu madre, vato Mejor cálmate Vente pa'cá, tío Que yo te tengo miedo, hijo Yo soy de molino Yo soy de barrio, hijo Mira, lo de molino A mí no me espanta, vato Aquí está tu carnal Yo no tengo la culpa ¿Por qué tienes una carnal tan calientota? Ya te dije No, no, no Fíjate cómo estás hablando, vato Fíjate cómo estás hablando, vato Doctor, es el que luego Luego yo estoy diciendo Bueno, vato ¿Cómo que es eso? ¿Por qué no quieres a mis sobrindas? Pues cómo que no Pues total, ya te embarcaste No, no, no Mira, vato Si ya te embarcaste con ella Tienes que ser responsable con ella ¿Sí? Y tú bien sabes Qué paquete trae mi hermana también ¿Eh? Sí Si yo me ando comiendo a tu carnala Yo no tengo nada que ver con tus sobrinas ¿Por qué no te las llevas a los United? ¿Eh? Son tus sobrinas Es tu sangre, no la mía Mira, vato ¿Verdad? Yo es que voy a ir Y te voy a romper todo el hocico, vato ¿En qué? ¿Tengo miedo? Bueno, bueno, vato Mira, te digo una cosa Si tú, para embarazar a tu hermana Tengo para partirte el hocico No, no, no A mí me pelan los pinches dientes, vato ¿Cómo ves? Bueno, sí A mí te lo digo de frente Te lo digo de frente A mí me pelan los pinches dientes, vato Que me lo iba a pelar No, no, no ¿Sabes qué, vato? No, no, no ¿Sabes qué? ¿Qué? Mañana voy a ir a romper todo el hocico Vas a ver Hijo de la chingada Vas a ver A ver, ¿te vas a venir caminando? Dime para irte a recoger ¿A qué carretera? ¿O por dónde? ¿Eh? ¿Tambló? 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 Esa es la que arde, pandita No, sí Me le puse al tiro Y le bajó de cinta Oye, pero sí le marcó a tu mamá o no Este, no sé ¿Qué pasó? ¿Más te marcó? Sí está marcando, pandita A ver, pero tu mamá le contestó o no ¿O qué? ¿O qué? Ay, no, no le ha contestado Le dije que no contestara Oye, ¿y por qué no que le hable tú? Le dije, supuestamente le dijiste que tu mamá no sabía Ajá ¿Por qué no que le hable tu mamá y que le diga que no has llegado desde hace dos días Y que estás preocupada? Porque está preocupada Este, pero no sé si mi mamá le quiere entrar a la broma Porque no, ella no quiere Ella no quería que le hiciera esta broma a mi hermano Entonces, este, ¿sabes qué? Lo que podemos hacer es que igual, híjole, mi hermano entre la broma Bueno, vamos a ver una cosa, espérame Ok, vamos a pensarle bien cómo lo terminamos Platica con tu mamá hasta dónde quiere llegar Ajá Yo muy rápido comerciales, pero no le contesten, ¿ok? ¿Qué pasó, mi hija? A ver, tu jefa no quiere entrar, ¿verdad? No, no quiere porque, este, no quiere De hecho, ya está marcando mi hermano, pero no quiere contestar Ok, bueno, vamos a marcarle, este... ¿Qué te parece si ya le suelto lo del aborto y ya si no quiere, pues ya, este... Ok, suéltale, suéltale, exactamente, suéltale lo del aborto, tú tranquila Ahí está Bueno, mejor tú No, yo ¿Eh? ¿Bueno? Bueno, Estefany Ajá Oye, este, ¿me comunicas con mi hermano? Ah, me dijo que iba a ir a comprar un boleto, no sé qué pasó, andaban... No, no manches, no, 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 no ¿Su celular o algo? Oh, aquí lo dejó, es que no le servía, lo dejó cargando No, Estefany, este... Comunícame, lo alcánzalo, no sé No sé si se quieren esperar, no sé, vino aquí, me dijo que yo ahorita venía No sé qué dijo que iba a ir aquí de uno de los, unos boletos ¿Te comentó algo? No, nada más escuché que estaban peleando, nada más que salió y me dijo ahorita vengo, voy a ver unos boletos No, Estefany, este... ¿Está muy retirado de ahí? Ah, como un poco, como unos 15 minutos de aquí o 10, a veces no se tarda, no sé qué Este, ¿tienes modo de localizarlo? No, es que dejaron aquí su celular No sé si lo quieran esperar a quien... que lo deje aquí en la niña o... A ver, espérame tantito, Estefany, espérame Sergio Sergio ¿Qué pasó, mi hermano? Oye, que mi hermano ya salió a comprar un boleto, no sé qué ¿Quién es tu cuñada? A ver... Sí Bueno ¿Bueno? Buenas noches, señora, habla Sergio Buenas noches El novio de Anayeli, lo que pasa es que... Perdón, eh, buenas noches Bueno, ajá Este, yo, este... Le mando un saludo desde Naucalpa, buenas noches Oh, igualmente Mire, lo que pasa es que, este... Su cuñada, ¿no? Ajá Y yo, este, andamos saliendo Y ahorita, este... Es que está pasando algo, entonces, este... Pues la verdad, su marido y yo nos hicimos de palabras, ¿verdad? Y, bueno, ya estoy platicando con su cuñada Y hablo para pedirle una disculpa Porque... Bueno, pues... Estamos pasando una situación difícil, ¿va? Ajá De pareja, yo creo que usted con su esposo también se ha peleado Y pierde aún la cabeza Sí Y se empieza a levantar la voz Entonces, pues ya Nayeli me hizo entender que es su hermano Y que está lejos Y que no lo había visto ¿Qué? ¿Por qué? Pero es que también su marido me empezó a insultar Ajá Y me empezó a mentar la mamá y todo Pues uno también se calienta, ¿verdad? Sí Entonces, me lo podría pasar Es que quiero pedirle una disculpa Oh, ok Si me puede esperar un momento A ver si lo alcanzo allá afuera Sí, por favorcito Aquí le espero Muchas gracias Ok Ok, espérame un momento Claro Ayeli, ya se fue ¿Tu hermano tiene papeles? No, pandita Uy, Dios Capaz que compre el boli luego No, no manches No, este... Pues a ver, ahorita si lo alcanza Porque no, él no tiene papeles por allá No manches Y es que sí, sí es bien aventado, pandita ¿Qué? No, pues el problema es que si se regresa Luego tiene que pagar el coyote de Regis Pues le das chamba, ¿no? ¿Tú, no? Híjole No, 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 ahorita sí ¿Qué crees que se está llamando a la casa de mi, mamá? Pandita Ahí viene, ahí viene Ahí viene Sí, sí, sí ¿Vas tú o yo? ¿Vas tú o yo? Ok Yo Ya, tranquilos, ¿eh? Tranquilos Ok A ver, ¿qué onda? Yo oí una, yo, yo oí una voz Yo oí la voz de un macho Entonces sí era mi hermano En la torre, imagínate que compre el boleto de avión No, no, cállate No, 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 cállate Imagínate Se lo pagas, ¿eh? Se lo pagas Se lo de menos, ¿a qué me va a regañar a mi mamá y a mi papá? ¿Lo contestan? No, no, es que yo oí la voz de un macho, pero no Algo así medio lejezones, pero no Estoy aguantando nada más por la Nayeli No, 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 no te aguantas por mi hermana, vato Somos hombres Si me quieres matar la madre, miéntame la madre, vato ¿Cuál es el pinche pedo? No, no, yo me puedo calentar todo Pero mira Mira, me estoy mordiendo la lengua nada más Para que no te calientes No te mordes la lengua, vato No te mordes la lengua Después te pones como un niño y cuelgas el teléfono No, 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 ¿cuál niña? ¿Cuál niña? ¿Por qué cuelgas el teléfono? Y ahora, vato Lo único que hace en las niñas es curgar el teléfono Por eso te digo, estoy midiendo Niña eres tú, vato, lo que quieres hacer Que no tienes los pantalones suficientes para mantener esa criatura O las de tus pinches calenturientes que tú tienes ¿Qué culpa tiene la criatura? Eso lo hubieras pensado antes, vato ¿Sí? Bueno, que conseguí hacer las cosas No, no quieres hacer nada bueno, vato Te voy a pasar a tu hermana Te pasa a mi hermana y dime cuenta, corre Que vas a ver lo que te va a pasar mañana, vato Bueno, nada más te digo una cosa No, a mí no me espantas ni me amenazas, vato Porque mañana me vas a conocer No, te digo una cosa ¿Qué? Tu hermana se mueve bien rico Déjate la paso Ah, hijo de la chingada Ya cállate los hijos Te hablan, te hablan Yo quise las cosas bien, mi amor Ya, ya, ya No te pongas Mira, Yeli ¿Verdad es que ese hijo de la chingada Lo voy a ir a matar al Méndigo desgraciado, eh? Cálmate, güicho ¿Hijo de la chingada? ¿Cómo que hay? Que se mueve bien rico Tú también Vas a ver, Yeli Vas a ver Cálmate Vas a ver Te estás diciendo la neta Cálmate Te estás diciendo la neta Cálmate No, no, no Ese pinche vato, no, no No, no No sabe ni lo que le espera, Yeli ¿Eh? Ya, güicho Ya, tranquilízate Tranquilízate No le pasa algo mañana Vas a ver No, 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 cálmate A él no le van a hacer nada Con aquel cabrón Con aquel cabrón que tú estuviste Que te Que te robó los problemas que tuvieron Mi mamá me dijo que no hiciera ni madre Porque le iba a dejar un pinche problema Ahora, chingo, mi madre, Yeli Verdad es que si es hijo de la chingada Mañana no maneja muerto el cabrón No, güicho Cálmate Vas a ver A lo mejor él es mi prospecto Cálmate No, 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 no te protecto ni que la fregada, Yeli Güicho, nada más contéstame una cosa Güicho, contéstame una cosa No, no, no contéstame nada, Yeli Me puedes escuchar Nada más escúchame Es lo último que te voy a decir Y ya haces lo que quieres ¿Vale? ¿Qué? Escúchame Te voy a hacer una pregunta Pero me contestas Con la neta ¿Cuál neta, Yeli? Ya no tengo que hablar con cuál neta Nada más contéstame ¿Qué quieres que te conteste? ¿Cómo se escucha el pandashow? Es una broma, hermano A toda máquina Es bueno, es una broma A ver, Panda, Pepe, no es cierto Estás en el Panda Show Oye, Pepe, te hablamos de la radio Te hablamos del Panda Show, puedes sintonizarle a la 9.50 Aquí en Los Ángeles Estamos en el 104.1 FM Lo que pasa es que Oye, perdón, me encantó como cerré Oye, te digo una cosa, tu hermana se mueve bien No he parado de reírme Oye, espérame Te voy a comunicar a tu hermana para que te explique Por qué la broma, tu mamá está ahí Ahí está tu mamá Mata a toda la familia que acabo se talatiza A ver, Anayeli Ahí está tu hermana, explícale Explícale, explícale Gracias, bandita Hola, hermana, ¿cómo estás? ¿En qué estaciones, Ángeles? 9.50 ahí en Los Ángeles 9.50 FM No, baboso, en el FM no existe el 9.50 en AM No, 9.50 AM ¿Ya viste por qué luego embarazan a tu hermana? Te pones bien más Es una broma, hermano ¿Ya me escuchas? Sí, 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 te escucho ¿Sí me escuchas? Nada más, te quería hacer esta broma Mis papás saben, mi hermano Blanca, todos saben, hermano No, tranquilo, ¿compraste el boleto o qué? Sí, ya fui a ver lo del boleto Pero no lo compraste, ¿verdad? No, lo aparté para pagar en una quincena más Ah, no, no, pues entonces cáncelalo No, cáncelalo Cáncélalo, cáncelalo Cáncélalo, hermano Mira, nada más quiero decirte que te quiero mucho Y de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que me has dado Por todo, carnalo, o sea, te quiero mucho No, pues igualmente, Yelena Y tú sabes que no les voy a fallar, carnal Aquí las cosas van bien, con Emil y Vanessa Todo va muy bien Y pues... Entonces, este... Oye, Pepe, te digo una cosa, Pepe ¿Qué pasó, Panachow? Tu hermana se mueve bien rico No, pero... Espera, es neta Ella no me dejará mentirle porque es una madre soltera Trabaja, aparte va re bichido Tiende las camas, anda de arriba para abajo Le ayuda a tu mamá O sea, se me...